No trabajamos porque era el día de Santa Ana donde cada día pierde su categoría tradicional, cultural lo que eran las fiestas patronales y la gente no se imagina que la importancia que tiene para el ser humano pero lo que no han vendido es que la tradición, la cultura, el gusto, la música no es parte de la existencia del ser humano sino el arroz, la bichuela, esa parte así es que supuestamente la gente hace, ¿qué persigue? Bueno, últimamente la bebida, los vicios lo han colocado como parte de la necesidad del hombre pero las fiestas patronales es parte de la existencia y de la estructura de que la humanidad exista o sea que ayer no vi nada que oliera a las fiestas patronales que yo sí logré disfrutarla por muchos años cuando San Francisco era otra cosa pero San Francisco cada día que llegan nuevas autoridades con menos cultura y con menos respeto hacia partes esenciales de la vida como son la tradición la humanidad va retrocediendo San Francisco está retrocediendo y ayer no trabajé porque eran supuestamente días feriados y ahora el fin de semana murieron 14 personas en diverso lo suficiente la cantidad para que coger en serio por eso es que yo digo que las universidades se han vuelto colegios privados las universidades lo que son colegios con una preocupación de que sea académica pero no una academia de enseñanza ya de calidad superior superior pero no de calidad ya deberían estar con un tema de esa naturaleza son 14 personas que mueren en situaciones iguales para no decir o parecida para no decir iguales comenzando con este joven que hasta en la foto se ve muy normal se ve una persona normal tiene un físico realmente normal comenzando con él que mata 6 y luego hiere o al mismo tiempo hiere 9 ahí se acerca también la muerte de un sargento que tirotea la casa de la ex mujer y él también se quita la vida decía Santo Tomás que todo efecto todo hecho tiene una causa que lo produce por eso yo invito a las universidades a que pongan a los estudiantes a hacer investigaciones porque eso que ustedes ven no es casual no es vaina que sucede porque el demonio está suelto nada esas pendejadas son de los conceptos creativos de alguna gente que manipula la fe sin echar la inteligencia a la fe ni razonamiento sino pura realmente fe y tradición que el demonio está suelto no, no es el demonio hay razones toda causa decía Santo Tomás o los efectos tenía una causa que origina los hechos esta matadera que ustedes ven es fruto de una sociedad que cada día su líder los líderes son la esencia el guía los caminos los líderes son los caminos que tienen la finca hay mucha gente que van a una finca y nunca han ido pero o hay trillo que son los que hacen los animales que pueden llevarte a donde hay agua y pueden llevarte a sitios más seguros porque los animales se caracterizan y hay caminos hechos por los hombres que nos sirven a nosotros para llegar a determinados sitios o perdernos por desconocimiento es decir no era para acá que yo quería venir lo que quiero decirle es que los líderes son caminos son pero aquí en esta sociedad cualquier cosa es un líder por eso estoy alegre regocijado con que el obispo Freddy de la Cruz sea la persona que está haciendo la función la función de obispo porque ese tengo yo 10 años y es un líder es un tipo con una formación cultural que está clasificado dentro de los hombres cultos de esta ciudad no sólo como dice el hombre que quiso nacer de siete pies Antonio María que cuando se dice intelectuales hay que pensar en Roberto pues yo le diría Antonio María cuando se piense en intelectuales incluya a Roberto incluye al padre Freddy incluye a Juan Manuel Rosario incluye a a Claudio Cayo Claudio Espinal y puede también incluir con toda la modestia pero yo me lo merezco incluye a Manolo Bonilla porque Antonio María dice que cuando se menciona se menciona a Manolo Bonilla hay que pensar en José Hillo en vaina si ese un amigo que cuando yo pienso en asociado de cosas de lavado entonces yo pienso en él así de sencillo si es que él me da la idea de que así son las cosas miren la cuestión es que en la sociedad están llegando gente que son líderes de muy mala categoría y eso entonces se refleja en cada individuo y eso es parte diría Santo Tomás de los efectos que producen o los las causas que producen esos esos efectos esos hechos ahí creo que está el problema serio de nosotros por ejemplo yo estuve viendo al Torito y ahora se le agregó Torito es esto acosta que al no tener tema como líder como senador de Villa Altagracia al no tener tema anda buscando cualquier vaina que lo haga mencionar como el loco ese de el botello de de la romana que se ha pegado al problema del fondo él no es economista ni tampoco tiene maestría en economía y eso le ha causado el salir en la prensa y él ha abrazado esa pendejada sin saber los resultados pero le da resultados publicitarios el Torito está igual el Torito realmente no es un gran intelectual su suegro lamentablemente murió era un pensador era un tipo con una experiencia política Erasmo Vázquez era el suegro del Torito casado con una hija de Erasmo Vázquez y era el hombre que lo asesoraba y le tiraba algunas veces sus algunas ideas y se le ha antojado plantear que las universidades y los colegios no cobren la reinscripción miren yo no tengo colegio la única cosa que yo fundé fue al ARPE la escuela de niños retardados y con problemas afectivos y problemas de aprendizaje y lo entregué porque nunca quise vivir de un proyecto de esa naturaleza o sea que yo no tengo colegio pero a través del colegio de Roberto Santos a través de algunas de las informaciones que tengo del colegio La Altagracia del colegio La Milagrosa del colegio Mis Amiguitos del colegio Santa Rosa de Lima mientras existan colegios que tengan mayor categoría y calidad que las escuelas públicas aquí hay que respetar los colegios en China comunita ahí da resultado lo que plantea el torito de que no se cobre reinscripción por ejemplo mis dos hijas no estudiaron en escuelas públicas yo hice un esfuerzo porque realmente las escuelas públicas cada día se van degradando la calidad de lo que se enseña las escuelas públicas que hay maestros superiores dentro de las escuelas públicas eso lo reconozco no se pongan bravos aquello maestro y no quiero mencionar el paquete de maestro que aún queda que aún queda hay una jubilada como Rita Álvarez por ejemplo mi amiga Rita mi querida amiga Rita ya jubilada que tenían calidad pero realmente han bajado la calidad entonces mientras los colegios sean superior a las escuelas públicas hay que respetar la opinión que tú puedas dar de los colegios y aquí no puede entrar en competencia tú puedes criticar las los centros de salud cuando los hospitales de aquí sean superior a los centros de salud como el centro médico de Toro Valle o como el siglo XXI o como el materno infantil el otro INEME que tienen una serie de características entonces hay que tener cuidado cuando lo público no supera a las situaciones privadas los privados hay que respetarlos y eso de decir fácilmente de que no cobren la reinscripción los colegios eso es de conocer realmente esta realidad que tienen los colegios